¿Qué representa para usted ser elegida reina de la parroquia? Para mí significa la bendición de Dios y representa la venida, la inteligencia, la pureza, la sencillez, la perseverancia y la educación de la mujer extranjera de Bénice. Una de las candidatas es una experiencia inolvidable. Ser reina es una preparación que no se quede en un concurso. ¿Qué orgullo más grande sería representar a mi parroquia, que es grande como el universo, fértil como una rosa y fuerte como una roca? Cumplir uno de mis sueños, representando con humildad, respeto y sencillez y siendo la portavoz de mi tierra, mis raíces, de mi gente emprendedora, San Gerardense. Como persona, como mujer que soy, es para mí un gran honor representar a mi bella parroquia, San Gerardo. Representar a su progreso y desarrollo de hombres y mujeres trabajadoras, de lucha y entrega diaria. Gracias. Para mí, ser reina de la parroquia no significa llevar una corona, significa ser una mujer trabajadora, luchadora, emprendedora y sobre todo visionaria. Porque todas esas somos las mujeres, San Gerardense, y sería un honor representarles para trabajar por sus derechos. Gracias. Gracias al jurado. Felipe Coronel Rubén Pintado, póngase de pie. Fuerte los aplausos. Erika Sigüenza, reina del Catóquilo. Muchas gracias. Doctor Víctor Baros, notario del Catóquilo. Muy amable. Gracias. Señorita Jenny Pernupensio, reina del Catóquilo San Fernando. Ellos definieron, determinaron lo siguiente. Señorita Confraternidad, San Gerardo, 2019-2020. Señorita Daisy Alexandra Pancón, sus hijos, póngase de pie. Señorita Simpatía, Zayda Michelle Pancón, arrebalo. La Virreina de San Gerardo de Guagualpata, 2019-2020. Es Jocelyn Cristina Chacha Barreto. Reina de la Palomia, San Gerardo de Guagualpata, 2019-2020. La Virreina de la Palomia, San Gerardo de Guagualpata, 2019-2020. Chinda Paulina López Castillo. Coloca la barra. ¡Gracias!